Barranca Bermeja ha sido seleccionada como ciudad piloto para el desarrollo del programa Hambre Cero, una iniciativa liderada por la Fundación del Lado de la Gente y coordinada por la reconocida líder social Gidis Medina. El lanzamiento consiste en poner en práctica un software que tiene que ver con una tarjeta recargable para las personas necesitadas. Vayan a comer a los diferentes comedores de la Fundación del Lado de la Gente, que queda uno en la Comuna 4, uno en Miraflores, otro en la calle 482602 y otro en el barrio El Danubio. En esta fase piloto, el programa se dirige a una población de 100 personas quienes recibirán asistencia alimentaria a través de cuatro comedores habilitados en esta ciudad. Y estoy muy agradecida con el programa de Hambre Cero. Pues es muy bueno porque hay mucha persona en este momento muy necesitada acá en Barranca Bermeja. Me parece muy bueno porque ayuda mucho a la población. Hay gente que de verdad no tiene cómo llevar alimento a su hogar y eso es una ayuda. El proyecto cuenta con un innovador sistema tecnológico. Los beneficiarios acceden a sus alimentos mediante una tarjeta que al ser escaneada permite la entrega eficiente de las raciones diarias. El programa Hambre Cero es un programa que viene de las organizaciones mundiales y hemos cogido el segundo objetivo de los 17 sostenibles que se llama Hambre Cero. Barranca Bermeja tendrá un programa piloto para 100 personas que estará siendo la Fundación del Lado de la Gente. Este programa Hambre Cero representa un paso significativo en la lucha contra la pobreza extrema y la desnutrición en Barranca Bermeja y se espera que tras la evaluación de este piloto pueda ser replicado en otras regiones del país.